Vamos a pasar ahora a una artista alemana y que toca el órgano que es sensacional, sobre todo haciendo jazz, jazz tradicional y jazz nuevo. Nos referimos a Barbara Dennerlein, nacida el 25 de septiembre de 1964 en Múnich. Es una organista de jazz alemana. Ella ha logrado una aclamación crítica particular por usar el pedalboard bajo en un órgano jamón y por integrar sonidos de sintetizador en el instrumento. Y fue descrita por el crítico Ron Wine como el organista de jazz más interesante que surgió durante la década de 1980. Los primeros años Dennerlein nació y creció en Múnich. Ella comenzó a tocar el órgano a los 11 años después de recibir un pequeño joner para Navidad. Su abuelo la animó a aprender un instrumento musical y sus padres eran entusiastas del jazz. Ella tomó lecciones formales durante dos años bajo la instrucción de Paul Grails, quien tenía un Hammond B3. Inmediatamente se interesó por el instrumento y el hecho de que contuviera una pedalera baja a diferencia de su joner. Después de algunas búsquedas, ya que el instrumento no estaba en producción, adquirió su propio Hammond de 13 años de sus padres. Ella comenzó a tocar conciertos a los 14 años y al año siguiente tocó en un club de jazz por primera vez. Cuando dirigía sus propias bandas, Dennerlein era a menudo la música más joven del grupo y aprendió a cooperar con músicos mucho más experimentados. Su reputación local como el Tornado de Órganos de Múnich se extendió después de sus primeras apariciones en televisión en 1982. Vamos a escuchar de Bárbara Dennerlein en el órgano San Luis Blues. Bárbara Dennerlein Bárbara Dennerlein Gracias por ver el video. 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 Gracias.